Mayoras Pintos, servicios inmobiliarios, ofrece a la venta casas, lotes, loteos, campos, tasaciones, alquileres, administración de propiedades, ofrece para la venta, loteos 7 soles, 164 lotes con servicio de agua y luz, promoción lanzamiento manzana F, hasta en 36 cotas sin anticipo, excelente ubicación sobre ruta provincial 23, vende en estaciones de Herrera, terrenos de 300 metros cuadrados, con servicio de luz, agua y cloacas. Mayoras Pintos, servicios inmobiliarios, la profesionalidad hace su tranquilidad.